Querido, si no has tomado la decisión de alguna u otra manera, ya tomaste la decisión de cómo vas a vivir los próximos años de tu vida. Es así de simple, es así de sencillo, no accionar también es accionar. Date cuenta, el tiempo jamás se detiene. Mira, los segundos que acaban de pasar no regresan jamás. El retroceso existe cuando no hay progresos en ti, o caminas, o te estancas. Pero tú decides, permíteme aclararte una cosa, los deseos y afirmaciones son inservibles sin el poder de la intención y de la acción inmediata. Es muy diferente estar interesado en algo a estar comprometido con algo. Tú no puedes continuar, perdón, sí puedes, no deberías continuar diciendo, yo quiero lograr tal cosa, sueño con conseguir tal meta. No, mejor comprometete, mejor comprometete a lograrla ahorita. Toma la decisión ahí mismo, en este video que estás viendo, debes de saber que hay un poder ilimitado en el espíritu del ser humano. Esto no es una palacia, esto es una realidad absoluta, querido. Dentro de nosotros vive la eternidad, se gesta la creación, en nuestros corazones late el infinito, somos un número interminable de posibilidades, somos una máquina y una herramienta perfecta, un organismo perfectamente organizado. Más allá de tus carencias, aquel que en verdad desea las cosas, tarde o temprano encontrará la manera de conseguirlas. Sin importar la falta de recursos materiales, físicos o mentales, el espíritu tiene la capacidad de reempojar el poder que sostiene el universo en una sola meta. Esto es una decisión que está escrita antes de que tuvieras tu primer paso en esta tierra. Cada pelo, cada lunar, cada parte de tu cuerpo está puesto en ti, está diseñado solamente para ti. Así eres y serás perfecto para tu propósito. No te deformes, dentro de ti están las armas y las herramientas perfectas para desencadenar todas tus limitaciones. Tú, tú eres el mejor y más grande recurso que podrías tener en la vida. Tú, conectado con Dios, eres imparable, brother. Espera, espera un poco más, busca un poco más, mira, guarda silencio, bájale el volumen al mundo, pero súbele el volumen al mundo interior. Hay un universo entero para ser conquistado por ti. Conéctate y no cuelgues el teléfono directo a la señal de Dios. Él te ama y te ha mandado a cumplir un propósito perfecto en tu vida. Te aseguro que si tan solo creyeras como un niño, querías la gloria de lo alto descender sobre ti. Conéctate y no cuelgues el teléfono directo a la señal de Dios.